Hola amigas y amigas de YouTube, ¿cómo están? Yo estoy súper feliz, ahorita estoy con mis primos Que, bueno, ya conocen a María José, hoy sí es su cumpleaños Así que, ¿sí se ve bien mi cara? Sí Porque no estoy viendo, estoy ciega, obviamente Hola Marshmallows y Pompones, perdonen por no presentarme yo misma a la cámara Muchas personas en Roblox Muchas personas en el juego de Roblox me dicen que yo soy la verdadera Zully No soy la verdadera Zully, no soy la verdadera Zully, ¿ok? Si me llegan a ver así, es que les hice una bromita a unos que dicen ¿Eres la verdadera Zully? Y así creo que sí, y nada, no es cierto, no es la verdadera Zully La verdadera Zully se llama Zulin18YT y por acá tengo a mi prima Jorley ¿Es muy penosa? Bueno, un poquito porque a veces no están espiando, en serio, no están espiando Pero no importa Bueno, cosita, diles algo No te piquen la nariz, marrana Diles hola Hola ¿Cómo están, amigos de YouTube? ¿Cómo están, youtubers, youtubers, youtubers? Cositas de, este, amigos de Yuya, no, mentira, ¿ok? No, XD, XD, XD Y bye Bye, chicos y hermosos de YouTube, que los odio No, no, chicos